Hey que tal, el día de hoy no traigo un video sobre algún misterio o sobre algún avance de Forbidden West, esta vez quiero hablar un poco más sobre el canal, este será un video muy corto o muy sencillo, pero pues creo que era necesario para saber que es lo que pretendo hacer con el canal de cara a la ya inminente salida de Rise and Forbidden West, así que no los enrollo más, vamos a lo que importa. Primero que nada, quiero comentar que estaré trayendo el gameplay de todo lo que veamos en Forbidden West, principalmente lo que viene siendo la historia principal, aunque también estaré haciendo otro tipo de videos, sobre todo cuando salga pienso hacer una reseña, las primeras impresiones que me de, y también una comparativa entre Zero Dawn y Forbidden West, y entre demás cosas que se me puedan ir ocurriendo. Eso es respecto a Forbidden West y el lanzamiento, si nos metemos un poco ya más específicos y aquí al segundo punto, los traeré en un gameplay de un video, probablemente tratar de que no sean tan largos, aunque probablemente sean de media hora o 20 minutos, estaré chicano también el tiempo de las misiones. Y aquí quiero comentar que estaré jugando con la versión de Play 4, yo aparte la versión deluxe, de que trae un poco más de mejoras, creo que me parece que también trae el cómic, la banda sonora y demás cosas, y entrando un poco más en la calidad de los videos. Yo no tengo capturadora, grabo directamente desde Play 4, y pues realmente con la edición que le meto un poquito, mejora un poquito la calidad, pero aún así es un poco baja la calidad que maneja la de Playstation. Entonces, pues, una disculpa si es que se llega a ver un poco, o no de una calidad tan decente. Y sobre todo con un juego que pretende sobre todo deslumbrar en el apartado gráfico y visual. Yo creo que no se va a ver de todo claro en mis grabaciones, pero pues intentaré hacerlo lo mejor que pueda en la calidad mejor posible. También sobre los gameplays, no lo traeré así con mi voz narrada, sino que será puro gameplay sin mi voz, o sea, con todos los sonidos del juego, sin ninguna interrupción. Pues, principalmente pensándolo para que lo disfruten, si es que no pudieran jugar Fortnite o hay alguien que lo viera y solo quisiera disfrutar el juego. Y ahora un punto que también estoy muy confuso es, ¿qué días los subiré? ¿qué día no los estaré subiendo? Pero, realmente no tengo días ya establecidos porque realmente tengo toda la semana casi copada. Ahorita estaré subiendo los videos, pues, los martes y probablemente los jueves. Si es que no les llegara a subir dos videos a la semana, o tal vez tres, de ley sí les voy a traer un video cada semana. Lo que probablemente sean los gameplays. Pero aún nos queda por ver eso, entonces es lo que estaré trayendo al canal. Y aquí quiero hacer un poco de publicidad porque, aparte de los videos, subo contenido virtual en Instagram en un perfil que tengo, de Macumi. Mi contenido principalmente es sobre fotografía virtual, especialmente sobre Horizon Zero Dawn. Si quieren un bonito fondo de pantalla, síganme, mandenme DM y yo se los paso con gusto. Y pues nada, esto será lo que estaré haciendo en la salida de Forbidden West, que realmente ya le tengo unas ganas increíbles. Ya estamos a un mes de que salga. Y si no quieren perderse ninguno de los secretos, ninguno de los nuevos videos y sobre lo que podremos ver en Forbidden West, no olviden suscribirse. Hasta la próxima. Hasta la próxima.